Vamos a cambiar de tema. En general, las emergencias por incendios reflejan un incremento, según los reportes del Cuerpo de Bomberos, en un 27.9% en comparación a 2016. El Cuerpo de Bomberos confirma un incremento de 27.9% de incendios atendidos en 2017 en comparación a 2016. De estos, 200 son forestales, 322 estructurales, 163 en vehículos y 1,128 de maleza. El año, en el tema de incendios estructurales, donde está todo tipo de infraestructura, llevamos 330. El año pasado teníamos una cantidad parecida. Obviamente hemos tenido incendios muy significativos, como el reciente del Ministerio de Hacienda, donde fue un incendio muy complejo. Hay que decir que nosotros estamos, como Cuerpo de Bomberos, en la disposición de apoyar a las empresas privadas, a las instituciones públicas que nos soliciten, cuando nos pidan ir a evaluar los riesgos que se tienen. ¡Gracias!